Se están esperando el día que me muera Si quieren decirme cuánto me quisieron ya será muy tarde Ahorita es cuando quiero verlos, no el melodía de mi entierro En vida, es aquí donde quisieran mis amigos y ahorita mi familia Si lloramos que sea de felicidad, de estar juntos y no por mi despedida En vida, hay que disfrutar a tope que en la tumba ya no se disfruta nada Ni un segundo se vale desperdiciar, esta vida la tenemos que gozar porque un día se nos acaba Se están esperando mirarme en la caja para visitarme Si quieren decirme cuánto me quisieron ya será muy tarde Ahorita es cuando quiero verlos, no el melodía de mi entierro En vida, es aquí donde quisieran mis amigos y ahorita mi familia Si lloramos que sea de felicidad, de estar juntos y no por mi despedida En vida, hay que disfrutar a tope que en la tumba ya no se disfruta nada Ni un segundo se vale desperdiciar, esta vida la tenemos que gozar porque un día se nos acaba ¡Gracias!